el alcalde Antonio Ledesma con nosotros esta noche en este programa especial de viernes alcalde ¿Por qué Maduro no se monta en un avión? ¿Por qué no es él quien viaja para ir a ver a Petro a Colombia? Porque tiene miedo porque él sabe que él es un blanco de su de esa propia cofradía de la que forma parte así actúan las mafias así actúan los grupos que le disputaban el control al Capone eh tienen miedos porque saben que entre ellos eh hay cartas escondidas eh ellos están enredados con el narcotráfico eso no lo estuve diciendo yo eso lo han dicho instituciones de Estados Unidos que incluso han ofrecido recompensas hasta de quince millones de dólares por la captura de Maduro en Venezuela todavía está eh operando un cerco antinarcótico de Venezuela se habla que el suya ya no es el Zulia sino la pequeña Sinaloa si no vayan a ver lo que está pasando en el Catatumbo lo que está pasando en la zona de Perijá como allí eh tienen pistas eh para sus aviones cargados de cocaína los cárteles de México los peruanos los bolivianos los colombianos en Venezuela operan los grupos del terrorismo las bandas amponines estaba viendo hoy precisamente un informe de una acreditada institución que confirma que el ELN tiene campamentos en todo el territorio nacional eso que denunció oportunamente el doctor Gabriel Tarazone que le ha costado la la libertad al presidente de fundarredes por eso Maduro tiene miedo de de poner un pie fuera del territorio nacional salvo cuando va por ejemplo a Egipto a pavonearse como vocero del cambio climático cuando si alguien está perpetrando un ecocidio en el Amazonas o en el arco minero es precisamente Nicolás Maduro pero es que si usted se refiere al informe de Inside Crime que además lo insólito de ese informe es que ellos describen cuáles son las bandas criminales con más fuerza dentro de Venezuela y en el primer lugar no está una banda venezolana está el ELN que además tiene ese dominio en varios estados y justo por su cercanía con el régimen pero hay quienes dicen que Maduro no puede confiar en el ELN que está acercado allí también sometido un poco dentro del mismo territorio nacional porque es que entre ellos se pisan la manguera recuerda lo que le pasó a Santris recuerda lo que le pasó a Gentil Duarte recuerda lo que le ocurrió recientemente a Iván Márquez porque esa es una lucha de control y allí no están haciendo debates ideológicos de cómo es el marxismo cómo es el materialismo histórico no no ya están debatiendo por las rutas de narcotráfico debatiendo por el control del oro que están sacando del arco minero ahí están debatiendo por todas las operaciones o negociados que se concretan en un país como Venezuela convertido en la gran lavadora de negocios sucios por eso esas nuevas inversiones de quienes ya no pueden sacar el dinero porque los están vigilando en Andorra o en Panamá o en Suiza y entonces el dinero mal habido producto de la corrupción producto del contrabando de gasolina en aquellos tiempos o producto del narcotráfico lo están invirtiendo dentro del territorio nacional exactamente todas esas grandes edificaciones como lavan el dinero dentro del propio país por eso es que esa relativa prosperidad en focos en las capitales con la que quieren dar una imagen de de normalidad de crecimiento de burbuja económica es siempre vinculada o en la mayoría de los casos a estos negocios ilícitos no sólo de bandas criminales de los propios acusados en este país por lavado dinero sino de estas organizaciones insurgentes del vecino país es increíble como es muy importante que ustedes que tienen una presencia constante a través de las redes sociales le demos esta información a los venezolanos a los que pretenden dibujarle la verdadera tragedia humanitaria que se sigue consumando en nuestro país mal puede estar bien un país carla donde los maestros tienen que echarse a la calle a protestar porque están percibiendo un salario de hambre mal puede estar bien un país que sigue atenazado por la más alta inflación del continente donde la devaluación es constante donde la receta que le recomendaron los asesores de rafael de correa maduro no dio no dio pie con bola porque sobrevaluaron el bolívar porque el encaje que el encaje legal que aplicaron fue errático que eran medidas que no tenían sostenibilidad porque no se estaba hablando de un plan coherente sino de acciones espasmódicas no puede estar bien un país donde el que cría gallina le quitan en las alcabalas cuatro o cinco gallinas o el que cría cochino le quitan dos cochinos o el que siembra y cultiva aguacates le quitan los aguacates en las alcabalas como puede estar bien un país donde no hay agua potable como lo explica muy bien el doctor josé maría de viana donde los hospitales el de bartisimeto el de matuín el ranuares de san juan de los morros el hospital del de los hospitales de maracaibo están en una situación caótica como puede estar bien un país donde se va constantemente la luz es una verdadera tragedia y por eso maduro no quiere hacer elecciones limpias porque maduro sabe que tiene en contra incluso hasta buena parte de los militantes del que saben que él es una un 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 presidente que ha manuzado los primeros del país y que ha hundido a venezuela es una verdadera espantosa tragedia tengo que hacer la pausa alcalde pero usted ha tenido noticias de rodríguez torres que sintió usted que tuvo que salir del país disfrazarse prácticamente para no ser recapturado por el régimen y que este hombre haya sido enviado muy entre comillas desterrado al mismo lugar en el que usted ha tenido que encontrar refugio bueno imagínate rodríguez torres fue el que montó el expediente que dio lugar a mi detención donde me acusaron de traidor a la patria por haber emitido unas declaraciones cuando yo escribí el libro sobre mi fuga y la editorial fue la que escogió el título de la tumba yo al final acepté porque aún no estando yo no habiendo estado yo preso en la tumba si recordaba que allí estuvo sometido a todo tipo de torturas lorenzalé y lorenzalé estuvo también el general baruel y también allí fue el lugar en el que asesinaron al concejal fernando albán de allí que ese libro que escribí no sólo para hablar de mi caso sino para hacer un homenaje cóstumo a las víctimas y un reconocimiento a los que sobrevivieron a la prisión y a las torturas sin acusar ningún sentimiento de venganza no podemos dejar de preguntarnos y por qué no liberaron al capitán Luis de la Sota por qué no liberaron al teniente coronel Marín Chaparro por qué no liberaron al diputado Juan Requesen por qué no liberaron al coronel García Palomo por qué siguen manteniendo en prisión a tantos militares civiles o civiles simplemente porque disintieron de este régimen y cómo va a recibir la comunidad venezolana en España Rodríguez Torres o le va a tocar esconderse un poco como hace la fiscal Luisa Ortega bueno y el señor o el general Rodríguez Torres tiene una cuenta pendiente más que con nosotros con su propia conciencia él tiene que responderle a su conciencia la alevosía con que procedió por ejemplo aquella madrugada del 4 de febrero cuando dirigió los ataques contra la residencia presidencial de la casa donde estaba doña blanca eso lo que dice allí quédese allí porque vamos a profundizar en eso en las cuentas pendientes de Rodríguez Torres en unos segundos Antonio Ledesma con nosotros esta noche en EBTV Miami ven a vivir la experiencia llanera en Miami en un fascinante lugar que nos trae un pedazo de nuestra tierra jh carna y vara restaurant eventos food truck con música en vivo y entretenimiento para todas las edades es tu lugar con el mejor ambiente y para toda la familia así es la música nuestra así es el folclore llanero y le quiero dar las gracias a todos los que vinieron jh carna y vara escúcheme compañero buena sorpresa esta tarde fue la que se consiguieron la gente paisano mío se lo digo a caballero le voy a pedir un favor a todos los parranderos yo quiero escuchar un aplauso que se oye en el mundo entero pero déjalo que nos visitan cumpleañeras y cumpleaños jh carna y vara a la llanera sábados y domingos y siempre querrás volver la experiencia llanera en Miami es jh carna y vara a la llanera